vivimos en un país hermoso de exuberantes bellezas de gente encantadora y ejemplar somos un país de historias y sonrisas de tradiciones y alegrías de color y felicidad somos un país de hermanos somos paisanos somos chapines y juntos disfrutamos del buen humor en la mira con cariño grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente no 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 queridos amigos televidentes queridas familias guatemaltecas que nos sintonizan una semana más en este súper programón en la mira con cariño el meritito sabor del buen humor chapín sean ustedes bienvenidos a disfrutar de media hora de bromas reportajes especiales sorpresas y muchísimas cosas más en las que estamos seguros que no la vamos a pasar requete contra bien hoy gracias a nuestros queridos y grandes amigos de pintura celco de guatemala y su pintura gama color la mejor en todo quienes le recomiendan a usted que en estos inicios de fin de año pinte y deje chilera su casita y también pinte de alegría su corazón con la mejor gama de productos que ellos tienen y la gran variedad de colores en cualquiera de las sucursales que usted puede encontrar alrededor de toda la república guatemalteca que está con las puertas abiertas para atenderlo como usted se merece javier bienvenido gracias Diego bienvenido y también pilas colegios pilas clínicas pilas hospitales porque ahí lo van a tener con una sonrisa de oreja a oreja lo van a asesorar y por supuesto le va a quedar chilero el lugar que usted elija amigo teledete le damos la más cordial bienvenida a este pintoresco programa hoy gracias al apoyo de celco y su pintura líder gama color la mejor en todo sean todos ustedes celco bienvenidos hola amigos de la amiga con cariño imagínense que ahora vine a dejar un pedido especial a una ferretería de la pintura gama color de celco pero en lo emocionado que estaba se me caían los botes acompáñenme a ver que fue lo que pasó perdone muchas gracias no se lo pongo separado si más fácil más fácil ay dios ponmela aquí atravesadito eso si y no va a ver si va entonces mejor no se le va a caer siempre se le va a caer va no se le va a caer no se le va a caer tengo que llevarlos a la ferretería ah que dios espereme disculpe disculpe porque dale el tiempo ándale ah disculpa pasa que llevo a la ferretería estos botes de celco vos espérame 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 eso si ponemela arriba porfa ay dios es que llevo preciso hombre van a ir a pintar una escuela con esta pintura ay como esta pintura es bien barata y es buena es celco ahí está gracias oye perdone oye ay dios ahí está aquí 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 arriba así ahí está agarra ay diito mejor le consigo una bolsa espérame ah si verdad espérame le voy a ver si le consigo una bolsa espérame para que huaybe por donde va aquí nomás aquí hágame un favor sabe que hágame un favor traerme una sombrita es una broma de guatemala a ver mis cámaras escondidas un saludito vamos a un corte con alta calidad y bajo precio ya volvemos y como la crisis está grave en guatemala me vine a vender estos aparatitos que en realidad sirven para limpiarse el oído o la nariz pero no sé por qué la gente no me los compraba acompáñenos a ver la reacción mire baratos a quetzal cuántos quieren a quetzal mire para limpiarse los oídos la nariz baratos baratos en oferta choca para limpiarse los oídos la nariz cuántos quieren en oferta mire baratos a quetzal es para limpiarse el oído mire es para eso sirve para limpiarse el oído la nariz le entra agua en los oídos mire señorón baratos a quetzal cuántos quiere cuántos quiere cuántos quiere mire baratos a quetzal cuántos quiere para limpiarse el oído a quetzal mire baratos a quetzal o hacemos cambio por un helado para limpiarse los oídos la nariz baratos señorón mire baratos a quetzal en oferta para limpiarse para limpiarse los oídos la nariz Para eso sirve, mire, mire señor aquetzal, para limpiarse los oídos, la nariz, baratos mire en oferta, aquetzal mire baratos mire para limpiarse los oídos, la nariz, mire a choca, baratos se los voy a dar, mire baratos. Comprame uno, barato se los voy a dar, barato se los voy a dar, barato se los voy a dar, barato, a choca, a choca se los voy a dar, cópreme uno, nos vemos pues. La familia de Englámira con cariño, hemos escrito una historia importante en la televisión guatemalteca, una historia que nos ha permitido tener la bendición de compartir los más encantadores y fraternales momentos junto a nuestra linda gente, conociendo a la vez los destinos turísticos más impresionantes con los que cuenta nuestro bendito país. Pero en cada visita que realizamos, aparte de llevar mensajes positivos de unión, amistad y cariño, también hemos disfrutado de masivas actividades sociales, en las que con el buen humor que nos caracteriza, vamos compartiendo junto a nuestros queridos paisanos, la alegría y el orgullo de ser chapines de corazón, mientras repartimos incalculables cantidades de regalos especiales que llevamos gracias a nuestros amigos patrocinadores. Es por esa razón que agradecemos profundamente a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, la gran familia de Fundación Esperanza de Vida, a nuestros hermanos de Café Quetzal e Insta Coffee, y a nuestros grandes amigos de Pintura Celco y Gama Color, la mejor en todo, con quienes no solo vamos premiando el entusiasmo de los más alegres, sino también vamos pintando y renovando miles de instituciones importantes para el desarrollo integral de nuestros amados pueblos, dejando de esa manera una huella positiva en cada uno de los pintores con municipios que visitamos, y demostrando que cuando los buenos guatemaltecos unimos nuestros esfuerzos, podemos hacer cosas grandes para nuestro bendito pais. Gracias Celco y Gama Color, y gracias queridos amigos patrocinadores, por sumarse a este importante proyecto televisivo, que únicamente pretende llevar más que humor a nuestro lindo país, grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente, y lo más importante, construir juntos y con amor nuestra querida y amada patria, Guatemala. Vamos a un corte, con alta calidad, y bajo precio, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Y ahorita lo que estás provocando No, no, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Y qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Si el matrimonio es para uno solo Pues yo ando con él Tal vez así me dejas de molestar No, yo ando con él Disculpame No Mira que te vino a gustar No, yo ya no quiero saber nada de vos Ya terminamos Dame la oportunidad ¿Cómo va a creer usted lo que me hizo? Reflexionado Usted tiene que reflexionar De que aquí en el mundo nadie es perfecto Nadie es perfecto Dame la oportunidad Pasa, es una cosa, yo ando con él ¿Con quién? Con él ando No, no, no Mentira No, no, con Víctor No, 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 yo ando con él ya No puedes andar con nadie, no No puedes andar con nadie Son mentiras No puedes andar con nadie Porque él está diciendo que nos reconciliemos, por favor Porque tiene miedo ¿Qué miedo va a tener? Pero, mira, yo estoy aquí, no va a pasar Yo ando con él No, no, no Yo ando con Víctor Yo ando con él, andate Ya viste lo que estás provocando No, yo nada que ver Víctor, vení Víctor, Víctor No, yo ando con él Por favor Yo ando, no, Víctor, Víctor No, yo ando, viste lo que estás provocando No, 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 no Yo ando con nadie Explícame lo que le estás diciendo No, son mentiras Yo ando con él Mira lo que estás provocando No, 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 no Ya lo viste Ando, ya viste Andate, andate Andate, por favor No lo conozco Andate, por favor Me estás haciendo sentir mal No lo conozco Andate No lo conozco No me está involucrando No, andate Ya viste lo que estás provocando Andate, 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 andate Víctor, vení Víctor En La Mira con Cariño Visitamos las instalaciones del restaurante y cevichería Mar Abierto Para compartir junto a ellos La alegría de alcanzar Once años de servicio y calidad Y durante nuestra visita Nos deleitamos con los más frescos y exquisitos mariscos Degustando así Sus deliciosos camarones empanizados Mojarras fritas Ceviche peruano Ceviche tradicional Un suculento festival de camarones Conchas Mariscada Caldo de marisco Bebidas frías Y muchísimo más Que solo encontrará En restaurante y cevichería Mar Abierto Así que si usted también quiere celebrar Al igual que nosotros Le invitamos a que visite y disfrute De todo lo que restaurante y cevichería Mar Abierto Le puede ofrecer Ubicado al pie de la torre del reformador En la zona 9 Restaurante y cevichería Mar Abierto Lo espera con los mejores platillos del mar Los mejores precios Parqueo con seguridad Y lo mejor de todo Su excelente servicio En la mira con cariño En la mira con cariño Se los ceviche Recomendamos Hola amigos ¿Y si han dado cuenta De los muchachos chispudos Que se mantienen en la calle Haciendo promociones? Pues nosotros también Nos venimos acá A hacer nuestra propia promoción Con dinámicas y concursos Eso sí Que al estilo de En la mira con cariño Que lo disfruten ¿Cómo estás? Mucho gusto No sé si te querías ganar unos premios Mira somos de óptica Y estamos ahí viendo Cómo la gente Tiene la vista No sé si te echas las manos Lo único que tienes que hacer Es tirar ahí Si tenés una puntuación de 100 Te vas a una pelota Listo Démele pues Vamos a taparle el ojo Listo Listo ahí Sin ver Si miras perdés Démele ahí Uno Por poquito Pero no abras el ojo papito Porque si lo abrís Ya te Dale pues Uno más Uno más Uno más Bueno Cérdate el ojo izquierdo Por favor Por poquito Por poquito Mi hermano Bueno mira Si miras ahí Vení acércate aquí 30 más 60 90 Lastimosamente papito Pero mira Muchas gracias Estamos Te mentiras oíste Listo Tírelo Vamos 40 40 40 Uno más Uno más Uno más Uno más por ahí Bien pegado 55 Ya te lo ganaste Ya te lo ganaste Ya te lo ganaste Pero te vamos a dar Chansa que te lleves Ya te llevaste Ya te llevaste los premios Ya te llevaste el premio Ya te llevaste el premio Eso Bueno sí Ahí estamos Un aplauso para el muchacho Un aplauso Un aplauso para el muchacho Ahí por favor Un aplauso Mi amigo Espérate Te voy a tapar yo loco Porque si no Listo Dale ahí estamos Listo Listo Pero mire por ahí Muy bien Bueno le vamos a dar su premio Le damos su premio Por favor Ahí Están los bien por ahí Eso es un premio Muchas gracias Para que se limpie Y vienes a la cámara Capito Muchas gracias Para que se haga su premio Esta es la fronda Papá Es un premio Y le damos suerte Para la cámara De la mira con cariño Para la carga Y el trabajo pesado Camiones Forland Adquiéralo con la confianza Seguridad Y garantía De nuestros grandes amigos De Grupo Autocraft Guatemala En la mira con cariño Se lo recomendamos Ya volvemos La familia de en la mira con cariño Junto a nuestros grandes amigos De pintura Celco de Guatemala Y su fantástico equipo de promociones Conformado por el Team Celco Hemos recorrido todo nuestro bello país Llevando a cabo masivas actividades En las que con alegría y mucho cariño Vamos premiando la preferencia De todos los chapines Que pintan de alegría su corazón Con la mejor pintura de la vida De Guatemala Y recientemente Pintura Celco lo hizo de nuevo Formando parte como patrocinador oficial De uno de los eventos deportivos Más importantes e históricos De nuestra bendita tierra Hablamos de la 58 edición De la Vuelta Ciclística a Guatemala En la que participaron Cientos de atletas de varios países Así como distintas empresas De nuestro país Y en la que orgullosamente Nuestro compatriota Alfredo Ajpacajá Fue el ganador de esta nueva edición Vale mencionar Que durante el desarrollo de dicho evento La organización de la Vuelta Ciclística Dedicó una de las etapas A nuestro buen amigo El ingeniero Javier Castillo Gerente general de Celco Como un merecido homenaje Por su importante trabajo Y aporte al desarrollo de nuestro país Así mismo Fueron los encargados De colocar el suéter de montaña En otra de las etapas De este colorido evento Pero eso no es todo Ya que durante esta Vuelta Ciclística El dinámico Team Celco También compartió momentos fraternales Y de amistad Con miles de guatemaltecos Que motivados por esta actividad Fabricaron creativamente Distintos artículos Como barriletes Toritos Pancartas Entre muchos más Que con mucha algarabía Lucieron durante nuestros recorridos Demostrando de esta manera Su admiración Hacia esta marca Que ya es conocida En todo el país Como la pintura Con la más alta calidad Y al más bajo precio Felicitaciones queridos hermanos De Pintura Celco Por compartir y apoyar Este tipo de actividades Que sin lugar a dudas Contribuyen al desarrollo deportivo De nuestro país Y a la vez Ponen muy en alto El nombre de nuestra querida Llamada patria Guatemala Hola 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 amigos Nos encontramos Desde un bello municipio De nuestra querida Guatemala Y nos encontramos A un particular amigo El Ciego Y se me ocurrió Venir a hacer algo Con estas patobas Tan chulas Pero mejor acompáñenos Y vea lo que pasó Y hay mamacita Uy Acompáñeme Mejor acompáñenme Disculpe ¿Me puede ayudar A pasar la calle? Si, está bien Por favor Espérame, espérame Gracias Solo esperame, esperame Adiós muñecas Que les vaya bien Pues que patoja más bonita Les cae aquí Cuidado, con cuidado Nomás a votar porfa Adiós señorita guapa Que le va bien Que patoja más chulas Las cae aquí Solo regáleme un saludito Ahí para la cama Mira con cariño Miren Esta es la broma Gracias Con cuidado No miro bien Espérame Y adiós mamacitas Que les vaya bien Que patoja más bonita De esa base Venga hombre Lléveme Solo permítame Adiós señoritas guapas Que les vaya bien Que patoja más chulas Pero lléveme a la banqueta No hombre Lléveme a la banqueta Es que no miro bien Gracias Adiós Solo Será que me puede dejar Ahí en la banqueta Disculpe Es que no miro Solo espérame Adiós muñecas Que les vaya bien Feliz tarde ¿Cómo que no mira? No es que miren Las patojas que bonitas Miren así Gracias oye Adiós Adiós señoritas guapas Que les vaya bien Miren Que patoja más chulas Las cariñas Miren Dale un saludito Ahí está la cama De la vida con cariño Le doy un saludito Eso Queridos amigos televidentes Muchísimas gracias Por acompañarnos En una semana más De La Mira con cariño Esperamos que de verdad Se la haya pasado Re que te conta bien Al igual que nosotros Y se haya mal matado Con las bromas Que le presentamos En este sub programa En La Mira con cariño Agradecemos La más alta calidad Al más bajo precio Javier Nos vamos Así es Diego Nos vamos No sin antes Volverles a recordar A todos nuestros hermanos Televentes Que Celco Tiene una gama De productos Para madera Para exteriores Para interiores Para impermeabilizar Sus áreas Para piscina De lo que a usted Se le ocurra Ponerlo coqueto Y de color Acuda a las diferentes Subcursales Que Celco Tiene por todo el país Porque mire Le va a quedar chilero Y sobre todo Como dijo Diego Manteniendo la más alta calidad Al más bajo precio Los saludamos Desde una de las salas De entretenimiento En La Mira Con cariño Por allá está el futillo Por allá está la cancha De tenis Miren nosotros Nos mantenemos muy estresados Así que hoy Les presentamos Nuestra sala de entretenimiento De En La Mira Con cariño Amigos televidentes Le agradecemos Una vez más Por habernos acompañado En una edición más De su programa En La Mira Con cariño Gracias Celco Póngale color A su vida Y nos vemos La próxima semana Primero Dios Que esté bien Y nos vemos pronto Hasta luego Vivimos en un país hermoso De exuberantes bellezas De gente encantadora Y ejemplar Somos un país De historias Y sonrisas De tradiciones Y alegrías De color Y felicidad Somos un país De hermanos Somos paisanos Somos chapines Y juntos Disfrutamos Disfrutamos De un país hermoso De un país hermoso